A su librero y bajaba otra vez, cuando sube, 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 y cuando bajaba fue yo, subiendo al librero y bajando al revés. ¡Qué hermoso puesto de un dragón! ¡Y lo tengo acá! Franklin, un dragón que vivía en una cueva. La cueva de Franklin estaba en una montaña y estaba llena de libros. Tenía libros y muchos, muchos libros que compartía con sus amigos los ratones, los murciélagos, y en las noches con sus amigas las luciérnagas. A Franklin le gustaban mucho los libros, pero él quería compartirlos con más personas. Así que, todas las mañanas, Franklin bajaba.